Listo. Pues estamos en línea. Bienvenidos al podcast número 42 de Creadores Digitales, el podcast de seguridad y tecnología. Estoy con León Ramos e Iram Camarillo. Yo soy Alina Pulán. ¿Cómo están? Hola, Alina. Muy bien. ¿Y tú? Hola, Iram. Hola, Alina. Hola, León. ¿Cómo están? Yo bien. Aquí, siguiendo en la cuarentena. Seguimos vivos. Eso es lo que importa. Exacto. ¿Y el calor qué tal? Seguimos cuerdos, que eso es importante. Y el calor, León, ¿cómo está? Está todo dar. Si les gustaría el calor en el que estoy, está bien. Aparte, la impresora 3D con cama caliente, esto es un horno. Entonces, si tienen masa que no quieren, que no han metido al horno, pásenla. Aquí se va a hornear rápido, ¿eh? Perfecto. Sin bronca. Pues bueno, entonces vamos con las cabezas porque tenemos mucho material, hay muchos temas y pues bueno, el tiempo apremia, así que vamos. Antes de que pasemos con los encabezados, acuérdense de sus redes sociales, hay que compartirlas, Alina, tu red social, señor Iram, su red social. Aquí ya tengo una fleca, permíteme, mientras digan las de ustedes. A mí me pueden seguir en Facebook o en Twitter como Iram Coop, H-I-R-A-M-C-W-O-P, exacto. A Alina como Alina Paulani y a León como Fulbus, F-U-L-V-O-U-S. Sí, es un golpecabezas. Prometo cambiar ese usuario. ¿A mí son sus CDs de Facebook o no? Sí, sí, es todo ahí. Ahí nos pueden encontrar. Y estamos listos para comenzar con esta emisión. Es la emisión número 42, pese a pesar, bueno, ahora sí que a pesar de lo que sea, ¿no? En cualquier circunstancia aquí está la emisión número 42 y han pasado muchas cosas, aunque el mundo parezca que no se mueve, no es cierto. Se mueve a pesar de que estemos encerrados en nuestras casas. Exactamente. ¿Quieres revisar la tarea, Iram, o hasta el final? ¿Cuál tarea? La tarea de ver Don't Fuck With Cats, ¿quieres comentarla o hasta el final? Ah, no, sí, adelante. Dejo tarea, dejo tarea. Yo sé, yo sé. ¿Qué te pareció? León ya la había visto, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. Ah, ya, no, pues es que cometí la tontería de verla en la madrugada y sí me quedé así como... Como pequeña introducción de lo que estamos hablando, el podcast pasado estábamos hablando acerca de unas técnicas que se llaman Open Source Intelligence. Entonces, esas técnicas te permiten recolectar información de fuentes abiertas. Esas fuentes abiertas pueden ser de noticias en Internet, de sitios en Internet, de a lo mejor sitios que publican bases de datos robadas. O sea, de muchísimos lados. Al final de cuentas, es recolectar información, hacer análisis sobre esa información y de ahí, pues, generar investigaciones, ¿no? O reportes. Hace poco también, bueno, ese mismo día comentábamos que si quieren entender muy bien de qué se trata ese tipo de técnicas o esas actividades, lo que tienes que hacer es, puedes ir a Netflix y puedes ver un video que se llama Don't Fuck With Cats. Bueno, es como una serie documental, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Tres capítulos de una hora. Y pues están bastante buenos. La verdad es que es una sorpresa el poder encontrar que hay personas que se unen a partir de un video, para no contar mucho la trama, pero es muy interesante las técnicas, las fotografías, cómo descubren que algo tan básico como un video donde alguien lastima a un gato puede terminar en una cosa completamente diferente y pues la unión del apoyo ciudadano con las autoridades. Creo que eso eventualmente va a ser mucho más visto por este tipo de inteligencia colectiva. Sí, claro. Además, Irán, como lo comenta, pues ya surgen también herramientas que automatizan eso, ¿no? Que automatizan la búsqueda de información de fuentes abiertas para que te sea mucho más fácil. Digo, en esta serie pudimos ver cómo se hacía la búsqueda de datos de forma manual, cómo ellos gastan neuronas y tiempo en invertir para lograr esta, encontrar esta información. Pero también ya hay herramientas, ¿no, señor Irán? Que era lo que estábamos platicando antes de entrar en el live. Sí, exactamente. Precisamente Alina nos va a platicar hoy de una de las herramientas, una actualización que es un poco famosa de unos españoles. Y bueno, hay herramientas y, bueno, técnicas más que nada. Incluso si te gusta mucho utilizar Google, puedes buscar acerca de Google Docs. Entonces, ahí puedes entender cómo recolectar información desde una página web con archivos indexados que lo ha, bueno, que han sido indexados por Google. Entonces, con unos simples comandos, unas cinco o seis palabras como máximo, pues puedes encontrar incluso hasta bases de datos que están en un servidor mal configurado, ¿no? O desprotegido. Sí, sobre todo también que tú comentabas el podcast pasado que hay chapas, los cigarros, el tipo de, incluso de las cobijas. Muchos, muchos datos están ahí que pueden llevar a saber si alguien está en un punto del país u otro. Entonces, esta inteligencia se suma a algo que, bueno, yo conocía como, o empezaba a saber a través de la ingeniería social, pero esto es algo nuevo y me gusta mucho y quiero buscar libros y quiero buscar cosas sobre esto. ¿Me escuchan? ¿No, verdad? ¿Sí? Sí, sí te escuchamos. Buenísimo, pues. Con silencio de aprobación. Con silencio de, ah, bueno, ok. Muy bien, pues, entonces, ¿quieren que vayamos a las noticias? ¿Qué tendremos en esta emisión? Vayamos a los encabezados, Alina. Muy bien. Pues, aumenta el consumo de pornografía infantil en el Reino Unido, España y la India a partir del confinamiento social. Los robots pueden seguir trabajando sin infectarse por la pandemia, ¿eh? Cloudsler cambia de re-CAPTCHA por uno llamado H-CAPTCHA. Apple y Google unen, Apple y Google unen fuerzas para mapear los contagios del COVID-19. Las aplicaciones de movilidad se transforman en repartidoras. Ya tenemos Uber Flash. El ransomware Ragnar Locker llega al gigante energético de Energías de Portugal y pide 10 millones de euros por la información secuestrada. Ay, no más. ¿Qué tal? Están buenas las noticias, ¿eh? Qué interesante va a estar este número y el mundo no será igual después de escuchar lo que vamos a decir ahora. Claro que sí. Ay, pues, ¿cómo comenzar todo esto? Pues, si quieren, vamos a lo más duro y de ahí, pues, poco a poquito vamos bajándole. Pues, miren, lo que pasa es que he estado viendo varias notas en Inglaterra, sobre todo en el periódico Metro, que allá es como el gráfico, por así decirlo, que es un periódico muy popular, en donde dice que los hombres británicos entre 18 y 26 años son ahora como un nuevo grupo de consumidores de pornografía infantil, de acuerdo a las declaraciones del jefe de la policía de Norfolk, Simon Valley, y quien es encargado de la protección infantil. Y él agregó también que el Reino Unido es el tercer mayor consumidor de contenido sexual relacionado con abuso infantil, y además citó un reporte de la organización Internet Watch Foundation. Una de las teorías de este departamento y de esta investigación es que la pornografía legal, como sabemos, pues, Pornhub abrió mucho de su contenido premium para poder apoyar Italia, luego parte de Europa, después algunos otros países, pero este contenido ya no les parece tan atractivo, y es por eso que empiezan a buscar imágenes de violaciones a teens o a adolescentes o a niños cada vez más jóvenes, y así, pues, se crea un proceso de sensibilización de estos chavos de 18 a 26. Y por otro lado, la Policía Nacional Española, ah, perdón, por otro lado, la Policía Nacional Española ha lanzado una alerta hace un par de horas que reportan el aumento de 25% en la descarga de pornografía infantil, y si queremos datos prácticamente duros, están del 17 al 24 de marzo, los pedófilos descargaron 17 mil descargas, vaya este contenido, y del 24 al 31 de marzo la cifra aumentó a 21 mil 200. Los expertos consideran que este confinamiento es la clave para que los pedófilos puedan crear algún tipo de técnicas de grooming para acercarse a los adolescentes, decirles, oye, sé que te sientes ansioso, y poco a poco de ahí llevarlos a algún tipo de chantaje y generar más contenidos, porque la demanda, como ustedes pueden ver, va al alza. Entonces, pues, ¿qué comentarios tienen sobre esto? Si tienen alguno. Sí, 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 bastantes comentarios. No sé si quieres empezar tú, Irán. Sí, hay un documental muy bueno acerca de... También de Netflix, ¿no? No, no está en Netflix, está en YouTube, pero lo pueden buscar como cazadores de pedófilos. Me parece, no me acuerdo si es español, es argentino o es chileno. Entonces, ellos, es una entrevista hacia dos personas que simplemente viven recluidos en su casa, no tienen vida social y ellos tienen algunos problemas como de interacción social, ¿no? Como para socializar con las personas. Y ellos se ven, pues, atrapados en su casa con una computadora, con internet, y dicen, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? En algún momento de sus vidas se dieron cuenta el impacto y todo lo que provoca. No, se cortó un poquito. Regresa un poquito de lo que decías porque se cortó. No, no te oigo. ¿León, te oigo? ¿Tú me oyes? Yo te escucho a ti, Alina, pero creo que perdimos a Irán. A ver, déjame bajar rotundito. A ver, Irán, habla. Irán, Irán, ¿me oyes? Irán. Irán. No te oyes. No, creo que no se escucha. Si quieres, mientras te oye mi. Tiene muteado. ¿Tienes muteado el, ahí, habla? Listo. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Bien. Ah, lo que les decía es de que estas personas lo que hacen es buscar a los pedófilos. Entonces, se infiltran en los grupos de WhatsApp y los tienen bien identificados. Pero algo muy importante de esta situación es de que tú, como una persona normal, no puedes tener estas actividades porque podrías ser considerado como parte de esta red de pedófilos. Entonces, es así como que un juego al azar en el que puedo ayudar y lo que yo sé o mis conocimientos, pues, pueden salvar la vida de alguien más o también puedo llegar a caer en la cárcel porque pueden utilizar ciertas de mis investigaciones o lo que yo he dado a conocer, pues, para ir contra mí, ¿no? Y colocarme en la cárcel. Entonces, es muy bueno. Busquenlo. Ahorita voy a buscar en YouTube cómo se llama para decirles exactamente el nombre. En los comentarios. Y pueden ver cómo ellos empiezan a investigar a estos pedófilos y cómo hacen tipo redadas. Obviamente, en canales de WhatsApp y te dicen cómo se comunican, cuáles son los nombres de los grupos, cómo le ponen esos grupos, etcétera. Sí, hay varias en algunos países, creo que de Europa, que sí hay una cierta reglamentación. Hace mucho tiempo, te estoy hablando como de ocho años, había grupos como con estos términos de edad y apoyos como escolares y entonces están disfrazados de muchas maneras, pero, pero sí, sí hay este es es la demanda es tremendamente alta. Sí, yo no quiero caer en en el lugar de defender lo indefendible ni hacer un stalmazo, pero hablando de Richard Stalman, saludos, así nos escucha. Sí, pero si estás en una de estas condiciones en donde sentir placer está prohibido porque, pues, es malo, es indegal, pues, de alguna manera también creo que ya tenemos la tecnología suficiente como para que eso sea reemplazado por algo completamente virtual, ¿no? O sea, en realidad que no necesiten ellos niños para que eso, para satisfacer sus necesidades. Creo que ya había un programa en donde generaban una imagen a través de inteligencia artificial y esta se dibujaba, o sea, tú le puedes poner el skin que tú quieras y puedes hacer que interactúe con la otra persona de una forma a cierto punto sexual, ¿no? Pero entonces no es un niño, es un avatar que parece niño, pero puede de alguna manera funcionar para abatir un poco, pues, sus necesidades, ¿no? Entonces, es una discusión bien difícil, pero lo que es verdad y lo que es cierto es que sí hay gente que es así. O sea, en realidad, pues, está pasando, ¿no? Entonces, es un punto muy, muy difícil, pero hay que ver cómo con todo lo que tenemos, con toda la tecnología que tenemos, pues, se puede de alguna manera sobrellevar, ¿no? Pero esto tú dices que como con inteligencia con realidad aumentada, como realidad virtual. Es inteligencia artificial. Haz de cuenta que generan un personaje 3D con el que pueden interactuar y lo que hacen ellos es que pueden chatear o hablar en una videollamada con ese personaje que no existe. O sea, en realidad están hablando con una computadora con una inteligencia artificial y el tono de la conversación, pues, es sexual y todo. Tienen interacción, pero, pues, no hay alguien más realmente. O sea, es completamente virtual, ¿no? Se están, esto surgió para generar primero los perfiles para atrapar a los pedófilos. O sea, para que ellos creyeran que realmente estaban usando, estaban contactando niños reales. Pero después dijeron, bueno, si aquí está ya un niño virtual, pues, ¿por qué no siguen hablando con él? Claro. ¿No? Entonces, la discusión es difícil. Vaya, no me gustaría estar en ese lugar, en sus zapatos. Está muy cañón. Pero creo que hay tecnología. O sea, se puede resolver de alguna manera, ¿no? No sé. Hay que explorar opciones. Precisamente una de las cosas, no sé si conozcan la tecnología que se llama DeepFake. Sí, claro. OK. ¿Quieres explicar? Una de las, OK. Esa tecnología lo que hace es de que te permite, a través de inteligencia artificial, cambiarle el rostro a una persona. Y, además, agregarle voz, ¿no? Incluso, y puede ser una voz similar a esa persona. Han hecho DeepFakes de personas como Donald Trump. Entonces, no son videos reales, sino simplemente utilizan una persona, le ponen la cara de Donald Trump, le ponen la voz de Donald Trump y ellos pueden decir tal vez un speech, un poema. Y es muy, muy creíble. Una de las situaciones que estaban planteando alguien cuando salió esta tecnología, que fue creo que en el 2018, 2017, fue por un usuario que lo puso en Reddit. Él había hecho un algoritmo que podía cambiarle la cara a las personas a través de un video. Y algo que decían es, OK, si esta tecnología se puede utilizar para disminuir la pornografía infantil, sería genial. Porque todas las personas que deseen ver ese tipo de pornografía infantil, lo que pueden hacer es simplemente hacer más joven a la persona con un DeepFake y así, pues, ya disfrutar de lo que tengan que disfrutar, ¿no? Pero aquí viene otra de las opiniones en las que decía, ¿qué pasa si en la parte del DeepFake, al momento de que tú empieces a generar avatares o personas ficticias o les reduzcas la edad para que esas personas, pues, sacien sus deseos sexuales por menores de edad, ¿qué pasa si esto también les aumenta esos deseos sexuales, ¿no? Y una persona que puede tal vez tener o puede estar contenida con esos deseos, ¿qué pasa si esos deseos, pues, llegan a aumentar? Entonces, puede ser contraproducente, ¿no? Es algo que se puede utilizar tanto para algo bueno, pero, pues, hay algunas otras implicaciones. Por ejemplo, aquí yo nada más quiero hacer mención que intenté poner esta liga ahorita en Facebook y me la baneó. Me dijo que no cumple con las reglas de la comunidad de Facebook. Pero, bueno, esta página es como muy interesante porque puedes o generan rostros de personas que en teoría no existen y que son generadas por, sí, por inteligencia artificial. Sí, es que te la banea porque va en contra de sus reglas, porque lo que te permite esa página es generar rostros de personas que no existen, pero son rostros muy reales. Entonces, ese tipo de, esa página le ayudaba a otras personas a generar rostros y generar perfiles ficticios. Claro. Entonces, ahí va, o sea. ¿Podemos decir el nombre de la página o creen que nos bloqueen? Ahí está, ahí está, aquí está abajo en la placa. 10% no existen. Ah, si tú lo quieres decir. Ah, ya. Es que están escuchando el podcast también, entonces hay que decirlo, ¿verdad? Pues sí, pero es muy interesante todo lo que se está tocando a nivel como psicológico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una relación personal, una relación que te puede llegar a excitar, pueda estar en data y que pueda ser manipulable para poder fingir una relación y una fantasía sexual y que con eso, pues, te puedo, o sea, y ponerlo a la orden de alguien que, pues, yo no puedo llamar a alguien eso como una desviación o lo que sea, ¿no? Pero a quienes tengan esa necesidad y hay países en Europa donde eso ya está reglamentado y donde eso no es un delito. Entonces, pues, simplemente es como la tecnología apuesta a la orden de quienes a eso, eso les genera placer. Es bastante, es bastante interesante, pues. Sí, es un tema difícil. Ninguno de nosotros somos psicólogos, pero sí estamos en el borde de la tecnología y la psique humana. Está, es un tema bien escabroso, pero lo permite, permite la discusión, este tipo de notas está. Digo, si ustedes hablan de esto con conocidos, la verdad es que tal vez no salgan muy bien parados. Es un tema muy difícil. Yo sé, pero igual en este libro que me la vivo diciendo de Everybody Lies, donde está la data, es que tal vez esto no lo podemos hablar, pero es un hecho que esto es un éxito. Yo no quiero equipararlo con el narcotráfico, con el consumo de drogas, pero es un hecho que eso funciona y que lanzando ese tipo de contenidos alguien va a producirlos para generar ese dinero. Entonces, pues, simplemente esas cosas pues están ahí. Sí, sí, y ya se veía venir que hay gente que se va a enamorar de los avatares y de la inteligencia artificial, o sea, ya es casi un hecho. Nada más hay que ver en qué condiciones también se propicia todavía que esto se catapulte o se catalice, ¿no? Exacto. Iram, este es el nombre del documental, ¿verdad? Sí, exacto. Lo pueden buscar en YouTube. Se llama Anonymous Operación Sombra. Es de un, creo que es una, un canal de televisión o no sé qué sea, que se llama Sin Filtros. Lo pueden encontrar en sinfiltros.com también. Ahí está la tarea para la próxima semana. Perfecto. Pues, León, ¿con qué nos, con qué nos vamos para cambiarlo un poco? Pues, sí, traigo otra nota y espero que mi co-host, que ahora es un perrito que es del vecino, no, este, no quiera participar mucho. Pero vamos a tomar esta situación. Muchas de las sugerencias sobre cómo cuidarse del virus son muy prácticas e involucran, pues, que te quites el cubrebocas, lo metes en una bolsita, la cierres y la tiras a la basura. Y cuando haces eso, tú sientes que te protegiste y que dejaste la infección fuera de ti, ¿no? Que eso ya se va a desaparecer porque la basura desaparece. Pues, no es cierto, ¿no? ¿Qué ocurre con ese bote de basura? Pues, se convertirá en un camión de basura después de que pase tu cuadra, tu manzana. Y después esto llegará a un lugar que se llama un centro de acopio o una estación de traslado en donde, pues, estos desperdicios van a ser expulgados manualmente para separarse, para buscar un reuso o un reciclaje. En otros países ya se había empezado a buscar un automatización, pero en México y en gran parte de América Latina, este proceso nos jactábamos de decir que se hacía de forma manual y de esa manera obteníamos una mayor tasa de reutilización y de reciclaje. Pero esto hoy apunta en contra de nosotros mismos porque esta gente que está haciendo el reciclaje, que está haciendo la separación manual de la basura en estos lugares, pues, se va a contaminar, se va a contagiar y va a regresar a las comunidades para traer el brote de nuevo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues, que vamos a tener otra vez esta ir y venir de la enfermedad que, pues, no se va nunca. Y es aquí en donde entra la automatización y en el plazo de humanos por robots o máquinas. En otras sociedades, el fin de la mano de obra había sido dictada por las curvas demográficas. Vamos a hablar del caso de Japón, por ejemplo, donde ya no tienen suficientes jóvenes para cubrir su fuerza laboral y, entonces, ¿qué hacen? Echan mano de la gente que ya se jubiló para decirle, oye, no te jubiles, está chido seguir trabajando, regrésate tantito. Y, por otro lado, los puestos que no requieran materia de gris, pues, lo estaban llenando ya con robots, ¿no? En nuestros países, como tenemos todavía un bono demográfico muy interesante, todavía tenemos jóvenes y la mano de obra sigue siendo muy barata, nos había valido 2 kilos de lo que sea, hacer la automatización, por lo que no habíamos hecho esa transición. No había, no teníamos esas cartulinas diciendo, un robot me quitó mi trabajo. Pero, en este momento, la pandemia, al igual que la transformación digital de las empresas, está catalizando la adopción de las máquinas y de robots para varios propósitos, porque no podemos salir y nosotros nos podemos enfermar, pero ellas no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En Estados Unidos ya se detectó un incremento del uso de hasta un 18% de los robots que limpian los pisos, los que hacen, pues, prácticamente como las rumbas, pero un poquito más profesionales, estos robotitos que se encargan de limpiar pasillos. Y un amigo hace algunas semanas me dijo, lo único sucio es el dinero, con todas las acepciones que eso significa. Y, en verdad, pues, eso es cierto. La gente teme usar el dinero, usar el efectivo. Usas, pagas y, en ese momento, cuando pagaste, cuando te dan el cambio, te lavas las manos. Lo que se quiere hacer es que se aprueben medidas para implementar el cobro electrónico, para no tocar el cochino dinero, ¿no? Para que todo sea automático. De alguna manera, utilizar cobro por proximidad, cobro por, este, ahora sí que por NFC o alguna tecnología que te permita salir, como ya hay algunos supers, salir del súper con el carrito lleno sin que lo toque la gente que está haciendo el cobro en la caja y con un cobro automático hecho de tu tarjeta, sin que haya dinero de por medio, ¿no? Nada más salir corriendo con el carrito. Entonces, este tipo de problemas en donde nos estamos metiendo con la pandemia, pues, está catapultando que se usen cada vez más las cuentas electrónicas como PayPal y otras pasarelas de cobro que creo que ahí tenemos otra nota más adelante acerca de Kodi. Pero esto es una preocupación y esto es una catapulta que está siendo disparada ahora por estas condiciones. Muchas conversaciones en sistemas de soporte también ya fueron tomadas por chatbots. Entonces, si tú has tenido que pedir ayuda a PayPal, por ejemplo, lo más seguro es que un robot te haya atendido. 65% de las solicitudes de soporte en esta contingencia han sido atendidas por chatbots. Estamos hablando de un, o sea, es un golpe muy fuerte que está absorbiendo o que está tomando el robot para no tener a la gente tecleando. Otra situación que están haciendo automáticamente es la traducción del inglés a español. Si tú eres un usuario que habla únicamente español y eres atendido por un agente anglosajón, la traducción al vuelo ya se está haciendo con inteligencia artificial para que no tengan que llamar a la escalation o a la persona que sí habla al Spanish speaker. Entonces, sin duda, al mundo a donde regresaremos después de la pandemia no va a ser el mismo. Va a estar lleno de robots que tal vez no nos quieran regresar sus trabajos que recientemente han obtenido. ¿Qué opinan ustedes? Como ven, este regreso a la normalidad. Es que tú ya vives en 2030, León, la verdad. Esta semana apenas en el Walmart pusieron unas micas apenas en las cajas. O sea, yo no sé en qué país. Ah, sí, yo lo vi en el octo. Yo no sé en qué país estás viviendo, la neta. Aquí, pero es lo que viene. Este es un catalizador. Esto es lo que va a pasar. O sea, mal que bien, ¿no? ¿Se acuerdan lo que ocurrió, el fenómeno que ocurrió con el feminismo cuando los hombres salieron a la guerra y las mujeres tomaron empleos? Cuando los hombres regresaron, pues, ya no estaban dispuestas a ceder esos empleos. Va a ser una situación muy similar. O sea, todos estamos encerraditos, los robots están tomando funciones, pues, el robot no cobra un salario. Cuando regresemos a incorporarnos a estos puestos, ellos ya no van a querer soltarlos, ¿eh? Exacto. Y además, yo a lo más que había llegado era ver hombres con listas de los mercados, del mercado, y preguntando cuál era la diferencia entre perejil y cilantro, pero no. Una diferencia inexpugnable, por cierto. Claro, que necesitamos que la inteligencia artificial y el deepfake entre ahí a explicar la diferencia. Ni yo sé, o sea, y si me le meten lepasote, tampoco sé. O sea, no tengo idea. Pero sí, yo creo que es algo que se veía venir y que, por ejemplo, ahorita, como a nivel de combatir las noticias falsas, la UNAM estaba poniendo a médicos a responder las preguntas más frecuentes de la gente, también para bajar las cifras de gente que sufre ansiedad, porque todos los call centers o la gente no se ha dado, no se da abasto. Pero claro, si empezamos a meter un sistema de chatbots para contestar las preguntas más frecuentes de esto, podríamos liberar a esos médicos para poder hacer otras cosas. Y también, pues, a los psicólogos con dudas que son muy recurrentes de la gente en estos casos. Sí, exactamente, a hacer cosas que realmente requieren materia gris, no algo repetitivo, ¿no? Que de alguna manera, pues, lo puede resolver una máquina. Pues, sí, porque estamos hablando de un trabajo tan especializado, digamos, todo lo que tiene que ver con medicina. Ahorita, sí, se cotiza muy alto. ¿Cómo vio usted, señor Irán, un robot tomará su empleo o no? Yo estoy muy a favor de la automatización desde hace mucho tiempo. Incluso cuando hay personas que dicen que va a acabar con muchos empleos, yo creo que toda la vida lo han dicho, ¿no? Incluso cuando fue lo de la revolución industrial, había quien decía o en esos tiempos decían que iban a acabar con muchos empleos. Pero al final de cuentas, se acaban con 10 y se generan, yo creo que otros 10 o otros 20 empleos. Si en algún momento todo este punto de la informática, si estuviéramos hace 50 años atrás, pues, no nos imaginaríamos que tan solo, por ejemplo, en el tema de la seguridad, pues, tenemos aproximadamente unas 20 o 30 ramas, ¿no? No nada más es una especialidad, sino tenemos 20 o 30 especialidades que personas que se dedican a hacer una sola, pues, se pueden ir derecho. Hay quienes hacen análisis o pruebas de seguridad a las aplicaciones Android y la vida no les da para irse hacia otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen tiempo para que las personas volten a ver a la automatización. Yo me he puesto a pensar. Imagínense si tuviéramos una compañía automatizada casi al 90% y que nos pueda ayudar o que esta compañía se dedique a desarrollar cubrebocas. Entonces, aquí estaríamos diciendo que tendríamos una producción de cubrebocas las 24 horas seguidas sin estar exponiendo a las personas y que tal vez esa podríamos darle todos esos cubrebocas, pues, a los hospitales, a las personas. No tendríamos una deficiencia. Entonces, esta pandemia nos enseñó que los seres humanos nos podemos acabar en cualquier momento, pero los robots pueden seguir trabajando mientras nosotros estamos a salvo. Entonces, me parece muy bien. Incluso también vi un meme ahí en Twitter en el que decía, ¿Quién llegó? ¿Quién llevó la automatización a tu compañía? ¿El área de TI, el CEO o el coronavirus? Y al día de hoy yo creo que en el 50% de las compañías, el coronavirus. ¿Por qué he visto tantos casos en Twitter en el que las personas dicen, es que no puedo tomar home office porque no tenemos cómo conectarnos? Los sistemas están adentro. O toda la inversión que se hizo fue para la infraestructura corporativa, pero no para cuando estuviéramos afuera. Entonces, hoy es momento de que hay que darse cuenta qué es lo que tenemos que hacer y que ya nos dimos cuenta que un simple virus, por haberse comido una sopa de murciélago, pues, nos tienen cerrados a todo el mundo, ¿no? Y la economía va a estar en recesión. No podemos salir a trabajar. No podemos producir. No podemos hacer muchísimas cosas cuando, si tuviéramos la automatización a un 90% en muchas compañías, yo creo que sería mucho más fácil, ¿no? Entrega de las despensas. Si tú vas y compras en Walmart, Amazon, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, que ya estaba repartiendo con drones, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que las ventas de Amazon no se pueden, no se van a detener tan fácilmente, como unas ventas de una librería por rua aquí en México, como las ventas de un Walmart que tienen que mandar a las personas y depende de las personas que estén bien, que no se... Muchísimos rotos. Cuando puede estar mejorado a lo mejor 10 personas con 10 metros de separación y cada una distribuyéndole a cada drone y simplemente el drone se va, regresa y no habría desabasto de comida o de lo que sea, ¿no? Entonces, yo le apuesto mucho a la automatización. Y por lo que me preguntaba León si en algún momento creo que nos van a quitar el trabajo los robots en la parte de ciberseguridad. Pues, sí. Yo creo que a todos, ¿no? Todo el mundo estamos susceptibles a eso. Pero, pues, cuando llegue ese tiempo, yo creo que ya vamos a tener una capacidad mayor como para no hacer unas pruebas de seguridad manualmente, sino ya todo esté automatizado. ¿Verdad que un robot no las va a poder hacer en ese momento? Pues, sí. Ni modo. Así que... ¿Y tú, León, ya te acabaste? ¿Ya te quedaste sin trabajo? Declaraciones fuertes del señor Neidam. Los robots van a quitar los trempeleos. Sí, seguramente, sí. Es un hecho. Pero también poniendo el dedo en la llaga, en la discusión difícil, es la automatización. Si tú apuestas por la automatización, estás en el camino correcto, pero acuérdate que eso no se había logrado acá porque la mano de obra es barata y es más fácil exponer a tus empleados y es más barato que contratar todavía o que invertir en automatización. Entonces, lo bueno es que se está llegando a esa discusión. O sea, ¿por qué nos tenemos que arriesgar? O sea, ¿todavía vale lo que me estás pagando? ¿Arriesgarme para alcanzar tus objetivos económicos? Y se dejó de ver. O sea, ese argumento y esa discusión está muy presente por todas las empresas que no quisieron detener operaciones, que no pudieron y que no están contemplando apoyar a sus empleados. La discusión está ahorita a todo lo que da en ese sentido. ¿Qué importa más, seguir generando dinero o la salud de los empleados? Es un tema fuerte. Por ejemplo, León, tú que estás en la parte de makers, ¿tú crees que después de esta pan o después de este confinamiento que tenemos se abarate toda esa parte, el producir herramientas que automatizan las cosas y que eso nos lleve a comprar, automatizar todo? ¿O crees que las cosas sigan igual de caras en cuanto al costo de inversión? Mira, yo creo que sí va a bajar, ¿sabes? Porque hay dos grandes líneas que ya se venían discutiendo, dos escuelas, por así decirlo, la globalización y el nacionalismo, que están enfrentadas hoy en día, reemplazando a la izquierda y la derecha, ¿no? Y el nacionalismo busca tener los medios suficientes para ser autónomo, independiente del resto del mundo y no tener cadenas productivas regadas por todo el planeta, que en esta condición, bajo estas reglas excepcionales, pues le están dando un espaldarazo al nacionalismo muy fuerte y le están dando como los argumentos para defenderse. ¿Qué le han dicho? Pues que por prioridad nacional tiene que tener la suficiencia para producir, como dices, por lo menos mascarillas, por lo menos cubrebocas, por lo menos lo esencial en cuanto a comida, por lo menos lo esencial en cuanto a salud. Entonces, esa discusión hoy está muy viva y por pura autosuficiencia y tal vez seguridad nacional, se pueden hacer inversiones muy fuertes de cadenas productivas que antes se habían sacado inclusive de Estados Unidos para llevarlas a China, ¿eh? Entonces, eso puede regresar, aunque siga siendo más caro, pero por el puro hecho de ser considerado seguridad nacional, de ahora en adelante podrían pagar ese sobreprecio para mantener esa industria ahora localmente, ¿no? Entonces, estamos en un mundo enfrentado entre la globalización y el nacionalismo y creo que el nacionalismo acaba de ganar un argumento muy fuerte con esto que está ocurriendo. Sí, la sobrevivencia también del personal, o sea, es decir, en un contexto económico tan complejo, sobre pagar sueldos, liquidar a las personas en IMSS, o sea, claramente la ventaja de un ente robótico, pues tiene muchísimo más ventaja hoy en día, más que en comparación con un ser humano. Entonces, en medio de esta crisis, digamos, para los empresarios, pues claramente es una inversión que podría augurarles mucho más ganancias. O tal vez menos pérdidas. También. Bueno, pues el mundo va a cambiar, pero ya veremos. Y, Irán, ¿qué ha cambiado con el recaptcha? Ese famoso recaptcha que teníamos tan a la mano, ¿qué está cambiando ahora con eso? Pues hablemos de las medidas de seguridad que muchas compañías toman contra cierta parte de la automatización que no les ayuda mucho. ¿Qué es el recaptcha o qué es el captcha? Yo creo que en algún momento ustedes han intentado entrar a una página y cuando están llenando un formulario le colocan en enviar y automáticamente les aparece una serie de cuadros o imágenes y te dice, selecciona las imágenes que contengan un carro o que contengan un autobús amarillo o que contengan una bicicleta, etcétera. Bueno, ese es el captcha. ¿Para qué se hizo el captcha? Se hizo básicamente para eliminar todos los procesos o todos esos scripts que están en internet y que se dedican y que están automatizados y que se dedican, pues, a lo mejor a escanear cierto tipo de formularios, a enviar información, a rellenar formularios a diestra y siniestra, muchísimas otras cosas, ¿no? A compilar información, ¿no? A compilar información y después a venderla de alguna manera, ¿no? Eso también. Exacto. Así es. Y, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cloudflare, una de las compañías muy importantes al día de hoy para proteger a las compañías de ataques de denegación de servicio, bueno, ellos han anunciado que han cambiado el ReCAPTCHA, que es una herramienta que fue adquirida por Google, por algo llamado H-CAPTCHA. ¿Pero qué es el CAPTCHA? Su nombre es un acrónimo de prueba de Turing pública completamente automatizada para distinguir computadoras y seres humanos. Señor, ¿león, usted qué sabe de esto? ¿Qué es una prueba de Turing? Pues, es una prueba que se aplica a las posibles inteligencias artificiales para detectarlas como tales, o sea, como inteligencia artificial, no como un humano. Bueno, para bajarlo, el CAPTCHA a un nivel mucho más de balón parado, para los que nos escuchan, es el yo no soy un robot y dale clic ahí para llenar el formulario. Ese es el CAPTCHA, es yo no soy el robot y en ese caso, aunque no hubo imágenes que te hicieron seleccionar cosas, con el puro movimiento del ratón, el sitio se dio cuenta de que tú no eras un robot, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues este CAPTCHA fue desarrollado a inicios del 2000 en la Universidad de Carnage Melón por un grupo de investigadores al mando de Luis Bon A. Yo creo que han escuchado hablar acerca de él o tal vez en algún momento de sus vidas han escuchado o han utilizado una plataforma que se llama Duolingo para aprender idiomas. Exacto. Bueno, pues él es parte, el dueño de Duolingo fue parte del equipo creador de este CAPTCHA. Y bueno. Es guatemalteco, creo. Exacto, es guatemalteco e incluso ha venido a México y es una persona muy, muy amable. Bueno, retomando el tema, es, ReCAPTCHA es una versión mejorada del CAPTCHA inicial, es decir, teníamos la versión 1 que se le llamó CAPTCHA, después nos saltamos a la versión 2 por ciertos errores, ciertos bypasses, sí, ciertos bypasses que se le hacían y fue cuando se generó el ReCAPTCHA. Volviendo al tema que nos interesa, existen 2 razones, en primer lugar la privacidad y en segundo lugar el costo, dice Cloudflare, por eso hizo ese cambio. Aunque muchos sabemos que el uso de ReCAPTCHA es gratuito, para empresas con más de 1,000 peticiones por segundo no lo es. Cloudflare dice que utiliza el ReCAPTCHA en su servicio gratuito, por lo que pagar una gran cantidad de peticiones tendría un impacto financiero muy grande para ellos y pondría en riesgo su servicio gratuito o ofrecer el servicio de forma gratuita a los usuarios. Eso es lo que sería el riesgo principalmente. En cuanto a la privacidad, Cloudflare dice que muchos de sus usuarios se han quejado durante años que Google utiliza los datos que recolecta del CAPTCHA para enviarles publicidad. Para esto Google dice que no es así. Adicionalmente, los servicios de Google están bloqueados en ciertas partes del mundo, como China, que es un gran ejemplo. Pero algo muy importante para Cloudflare, que si está bloqueado Google en China, China representa el 25% del total de los usuarios a nivel mundial conectados a Internet. Es decir, que del 100%, 25 son chinos y el resto, pues, son de todas partes del mundo. HCAPTCHA fue desarrollado por una empresa dedicada a la inteligencia artificial y al machine learning. Esta empresa se llama Intuition Machines Incorporated. Los servicios de HCAPTCHA son gratuitos para usuarios pequeños y medianos, pero para compañías como Cloudflare no lo es. Sin embargo, Cloudflare dice que el costo es muy bajo comparado al de Google. Intuition Machines Incorporated dice que se enfoca en la privacidad de los usuarios y que los datos recolectados no serán vendidos y que solo se recolectará lo mínimo necesario. Desde el punto de vista de la seguridad, también podemos hablar que durante hace algunos años, algunos investigadores, pues, han mostrado que son capaces de saltar el CAPTCHA de Google de forma automatizada. Un ejemplo o de los más famosos fue el UN CAPTCHA, el cual era capaz de saltar el CAPTCHA vía audio con un 90% de asertividad. El sistema descarga el desafío en audio, lo divide en varios clips de audio digital, luego los ejecuta a través de varios sistemas de texto a voz para determinar los homófonos exactos y cercanos, pondera los resultados, les agrega un nivel de confianza y luego envía la respuesta más probable a Google. Y, bueno, esas son las citaciones para quien se pregunte que cómo es esa parte de que Google vende los datos hacia compañías o como que algunos usuarios están diciendo que es, están recolectando información para temas de marketing, pues, lo que hace Google es simplemente, ok, espera, espera, pausa, pausa. Estás hablando de plática de gorro de aluminio. Hay que ponerse en el gorro de aluminio. Permíteme. Sobre cómo Google vende. Ahorita me hago un gorro. Exacto. ¿Cómo es que Google entonces obtiene la información? Muy fácil. Simplemente, si tú visitas una página o un e-commerce y ese e-commerce se dedica, tal vez intentas llenar el formulario para comprar, no sé, tal vez unos tenis, pues, Google recolecta la información que existe en esa página y así es como ellos pueden determinar qué es lo que estás haciendo, qué página estás visitando, en qué hora, en qué momento y, bueno, muchísimas otras informaciones que incluso se guardan dentro de las cookies o si estás utilizando Google Chrome, pues, también obtienen mucha más información, ¿no? Si utilizas Google Chrome y aparte utilizas toda la tecnología de Google, pues, Google puede saber a dónde le das click, a dónde sí, a dónde no, que utilizas, que descargas, a dónde navegas tu historial, puede hacer un análisis, entonces muchas cosas, muchas otras cosas. Al final de cuentas, este captcha o recaptcha, pues, es un brazo más de la recolección de datos e información que hace Google. ¿Qué les parece la decisión de Cloudflare? ¿Qué dices, Salina? ¿Te gusta el cambio o no te gusta el cambio? Yo me quedé como dos pasos pensando porque hay, hay, ha habido incluso, pues, quiero llamarles así, hackers, que han filtrado ciertos audios del captcha para poner o para espantar gente o con gritos, bastante macabros, he visto ahí en internet, por eso es que estoy completamente de acuerdo con la plática de gorro de aluminio, pero, claro, o sea, me parece que encontraron una oportunidad de negocio ahí y claramente lo están haciendo cada vez más rentable y, pues, no tengo duda de que eso está funcionando, ¿no? Sí, mira, al final de cuentas, por ejemplo, Google tiene, tiene que pagar los servidores, ¿no? Que hacen todo el backend del captcha. Entonces, nosotros como usuarios normales, no creo que sea tan fácil simplemente llegar y colocar un servicio como captcha y ponerlo gratuito para todo el mundo. Y si tienes más de mil peticiones por segundo, imagínate la cantidad o el poder de procesamiento que necesitas o la infraestructura para poder soportar todo eso. Entonces, al final de cuentas, de algún lado tiene que salir el dinero. Y como todo mundo dice, nada es gratis en esta vida. Absolutamente. Sale de dos lugares, de lo que pagaba CloudFare por su uso y de los datos que le podían robar a los usuarios, ¿no? Bueno, no robar, sino pedir prestados, vamos a decirlo así, ¿no? Leerlos. Y no le pierden Iram, ¿no? ¿Entonces? Pues, dicen que ahora que con este cambio a Hcaptcha van a, sí van a pagar, pero va a ser una fracción totalmente distinta y el monto que se va a pagar va a ser algo demasiado bajo que les permite darle el servicio gratuito a sus usuarios. Entonces, son dos decisiones, el costo y la privacidad y ya sabemos que CloudFare va muy del lado de la privacidad. Por eso tenemos sus DNS cifrados, por eso ellos no recolectan logs. Incluso, hace como dos semanas en mi Twitter puse un análisis que hizo una compañía de seguridad, me parece que fue KPMG, le hizo una auditoría a los sistemas de CloudFare en el que ellos dicen, ok, yo no almaceno los logs durante no sé cuántas horas. Yo solamente los almaceno durante ocho horas. Yo no almaceno esta información. Yo no almaceno esta información. Entonces, en la auditoría que tuvieron sacaron aproximadamente un 9.5. Les fue muy bien. Entonces, si ustedes están utilizando servicios de este estilo, está bien que empiecen a buscar otros proveedores que sean distintos a Google, ¿no? Y tal vez a los chinos también, ¿no, Irán? Sí, exacto. Pero ahora... Pero no, yo no confío en los chinos. No, nos van a bloquear. ¿Quién confía en quién? ¿Quién confía en quién? Ahora, métodos como CAPTCHA, ¿no se estarían quedando atrás con el uso de biométricos? O sea, por ejemplo, las nuevas Macs ya tienen para huella digital, verificación dos pasos. O sea, ¿ya hay otras maneras? Digamos, un poco más, eso ya es enfocado al tema de pagos, pero ¿no podrá haber una forma más sencilla y menos rentable de demostrar que somos humanos? No, hasta ahorita no ha salido, por eso es de tanto el éxito de CAPTCHA y al final de cuentas lo que CAPTCHA busca es detener la automatización por más mínima que sea. Es decir, si nosotros ahorita desarrollamos un script en 10 minutos, ese script tiene que detenerse. Entonces, de scripts que hayan sido desarrollados en 10 minutos, hay millones que están haciendo peticiones, millones de peticiones a todo el mundo. Entonces, eso al final de cuentas te consume recursos, te consume investigaciones, o sea, te consumen muchas cosas. El foco es detener eso. Ya la parte de los biométricos, pues ya ahí ya están, yo creo que estaríamos hablando más en la interacción con los seres humanos, pero aquí es más que nada con la interacción automatizada. Claro. Sí, además tienes que tomar en cuenta de que si tienes estos biométricos, vas a tener un universo de diferentes marcas, es decir, no todos tienen una Apple, una Mac o lo que sea. Entonces, si tú tienes un servicio que es genérico, que va a funcionar en todo tipo de plataforma, no puedes depender de un hardware que tengas instalado. Entonces, tienes que de alguna manera demostrar que no eres un robot con tretas fáciles, ¿no? Está complicado porque si ahora el robot va a tener más trabajo que yo, pues me conviene ser más robot, ¿no? Yo ya le estoy cuestionando, la verdad. Vas a pedir trabajo de robot. de mí lo voy a dejar salir porque si no, pues ya sabe que usted es un robot, ahí voy a poner un currículum a ver si así ya me dan trabajo. Pues sí. Tú muy bien, estás adelantada también un par de pasos. Mi diplomado de ciberseguridad se está pagando solo. Gracias. Muy bien, pues ¿qué les parece si hacemos un corte para los que nos están escuchando en el podcast y regresamos para platicar de la siguiente nota en donde dos gigantes unen esfuerzos, es como si el imperio y la fuerza rebelde se unieran en Star Wars para desarrollar algo en conjunto. ¿Qué está pasando con eso, Alina? No sé, pues ahora después del corte les contamos. Ahora, para la gente que está en la transmisión, gente muy querida, como Gabo, André, Ricardo, si tienen dudas, por favor, pregunten, pregunten, pregunten cosas y nosotros les explicaremos y podremos incluir también más temas en esto y pues son muy bienvenidos. ¡Ay, se cayó Iram! Iram, 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 ¿estás ahí? Yo creo que me entró una llamada. Me entró una basurita al ojo. Tapó su cámara otra vez. Está bien. Cuando quiera retomamos. Si quieren, ya empezamos con esta nota de Apple y Google unidos para hacer un mundo mejor. Bueno, pues, dos compañías que normalmente eran competencia, ahora se están uniendo para ayudar a la ciudadanía a detectar cuál es el avance del COVID. Vamos a poner en contexto porque es una nota compleja y es muy amplia, hay diferentes actualizaciones y ha crecido y avanzado mucho. La semana pasada se había dicho que Google y Apple iban a unirse para desarrollar una herramienta que pudiera estar al servicio de los gobiernos y que estuviera disponible en iOS y Android y que permitiera que los usuarios compartieran qué tanto estuvieron en contacto con personas contagiadas de COVID-19 o si estuvieron en lugares masivos y poder hacer un mapeo de esto. Ellos dicen que lo están haciendo a través de una tecnología llamada Bluetooth Low Energy y cómo funciona esto es una herramienta que podría transmitir a través de una identidad anónima que se renueva cada 15 minutos a través de señales de onda corta hacia dispositivos cercanos y que así se puede identificar si estuviste cerca de esta enfermedad. La ubicación exacta nunca se revela y no se necesita simplemente solamente para hacer ellos dicen un mapeo pero lo cual obviamente generó bastantes reacciones por parte de los gobiernos y de las personas que están monitoreando todo lo que tiene que ver con privacidad de datos y entonces Tim Cook ya dio un comunicado que dicen que son datos agregados y anonimizados. El podcast pasado ya lo habíamos comentado también y que la red por los derechos digitales ya había también levantado la mano en México para saber qué datos iba a compartir Google con Claudia Sheinbaum con el gobierno de la Ciudad de México y obviamente pues volvemos a lo mismo que Apple Maps y en el caso de Google Google Maps iban a aportar datos generales no de Alina León o Irán sino datos generales para hacer gráficos que puedan demostrar cómo ha sido la movilidad a pie lo cual hablemos en el podcast pasado también en automóvil cómo ha sido o cómo ha bajado la asistencia de las personas a lugares de trabajo lugares públicos como parques y pues están haciendo estos reportes pues esto entonces ha sido como bastante consultado y ahora ya están abriéndolo a más gobiernos para que puedan incluso determinar cuáles son los horarios populares de las tiendas a los supers a los que pueden ir de manera más segura entonces ya se están elaborando otro tipo de reportes que pueden servir a la gente de a pie también y que pues de alguna manera permitan mapear las zonas que ya podrían estar libres de contagio y que pudieran ser seguras por así decirlo pensando en un panorama en donde China por así decirlo ya está tratando de volver a la normalidad en lugares como Wuhan a nosotros al parecer todavía nos falta un poco de tiempo pero esto nos permitirá saber de alguna manera que si lo estamos haciendo bien o no obviamente en el contexto de que los mexicanos en Semana Santa fueron a la viga comer pescado entonces es decir por un lado tenemos como súper datos y por otro lado la gente no cree en ellos o no cree en esta situación y pues hay como dos situaciones muy claras entre los que creen en las pláticas de gorro de aluminio o teorías de la conspiración o sepa yo qué a la gente que realmente está llevando a cabo una estrategia como esta entonces pues bueno ¿qué opinan? pues esta la nota la ha hecho eco como bien dices porque a la gente le brincó no a todo mundo pero pero sí dijo ah caray o sea ¿van a saber dónde ando? o sea así de así de invasivos van a estar no es algo que sea nuevo o sea ya lo veníamos diciendo ya lo dijo Snowden desde hace tiempo ya esto ya era de dominio público pero ahora que te lo digan de frente y con la con la sonrisa en los labios ya como que ya no les gustó tanto dijeron ah ahora sí ahora sí va en serio incluso Uber hace un par de semanas cuando esto apenas iniciaba decía que iban a darle un supuesto apoyo económico a los conductores que estuvieran contagiados pero por otro lado les iban a bloquear la cuenta para que no pudieran operar y no contagiar a más personas entonces de alguna manera también es usar los datos en beneficio en teoría de la gente pero por otro lado también es decir oye Alina ya tuvo COVID no te puedes conectar a la plataforma de trabajar o agua si le das trabajo o o sea ya hay una mancha por ahí decirlo por así decirlo en tu expediente digital ¿no? Sí exactamente ya puede ser como el atisbo para una reputación digital ¿no? como lo ha manejado China con sus políticas de calificación moral y ese tipo de cosas entonces podría ser el atisbo de eso se siente como algo previo yo creo que lo más importante es por si nosotros podemos desactivar o no el uso del Bluetooth de baja de bajo alcance o no o si este sistema funciona a pesar de nosotros mismos en todas las plataformas hay datos que son dados de manera voluntaria y hay otros datos que como el reporte que dio Iram la semana pasada pueden ser aportados sin que tú pues sin que tú participes en eso podrías tal vez desactivar la opción de ya sabes de que no sigan de borrar el historial de Google Maps y esto pero pues evidentemente ellos tienen el acceso total dentro de estas cosas ¿no? ¿te quedaste a punto de decir algo Iram? sí que no lo vi perdón el Bluetooth Low Energy es una de las tecnologías que yo yo no la conocía pero creo que salió en el 2016 2006 incluso fue desarrollado por Nokia pero empecé a investigar acerca de ellos cuando Apple lanzó en uno de sus eventos lanzó un digamos la herramienta sino simplemente fue una implementación del Bluetooth Low Energy en sus dispositivos en el que te dice ahora si tu teléfono está apagado y se pierde cualquier persona puede identificar en dónde está tu teléfono aunque esté apagado pero ¿cómo funciona eso? el Bluetooth Low Energy es una parte del dispositivo del Bluetooth en el que consume muy muy poca energía entonces eso le permite al teléfono seguir emitiendo su ubicación de en dónde se perdió ese teléfono durante muchísimo tiempo es decir si el día el día cero se quedó sin pila tal vez en el día 30 todavía sigue emitiendo esa energía a los dispositivos que están alrededor de él y tú puedes identificar a través de Google de Apple Cloud Apple sí de la nube de Apple en dónde está tu dispositivo es algo muy padre que me gustó mucho porque dices bueno ok más que nada un dispositivo que se te pierde muy fácilmente pues es algo que te va a solucionar la vida o aquí en México las personas que simplemente se roban los teléfonos y los apagan pues ¿cómo sabes en dónde está? ¿cómo funciona este? bueno ¿cómo funciona a grandes rasgos el Bluetooth Low Energy? lo que hace es enviarse les llaman bitcoins bitcoins entonces son pequeños datagramas o es Leo nos puede explicar que es un bitcoin es una pequeña parte de la información que se está enviando constantemente del dispositivo Apple lo que promete es de que todos los dispositivos me parece que fueron desarrollados a partir del 2012 o el 2013 el Bluetooth que tienen integrado ya tienen la capacidad de enviar esta información entonces cada que se envía información durante 10 días el dispositivo está enviando está enviando estos bitcoins y lo que hace otro dispositivo cuando pasa cerca del dispositivo perdido es recolectar esos bitcoins reportarlo como expandir la onda de eso exacto y bueno una de las cosas por las que estaba preocupado Apple es todo el tema de la privacidad ¿cómo yo puedo hacer? o bueno se imaginaron los posibles ataques ¿no? ¿qué pasa si alguien empieza a recolectar la información del Bluetooth Low Energy de todos mis dispositivos? bueno ¿o qué pasa si alguien con un dispositivo comprometido recolecta esa información y la extrae del dispositivo? es algo es información muy pequeña son pedazos de información muy chiquitos pero contienen mucha mucha información o sea me refiero a el peso en cuanto hablo de algo chico me refiero al peso pero en cuanto hablo de la información pues contienen mucha información que te puede ayudar a muchas cosas lo que hace Apple es cuando un dispositivo está perdido envía ese Bitcoin alguien lo recolecta y automáticamente ese alguien lo recolecta y lo manda a la nube de Apple y ese alguien no sabe de quién es ese dispositivo a quién pertenece en dónde está exactamente pero si alguien más pasa cerca supongamos que dos o tres pues se hace una triangulación y ya se puede identificar más o menos un aproximado de en dónde está el dispositivo perdido lo que hace Apple es cuando él obtiene la información en la nube ellos dicen que ni siquiera ellos pueden ver la información que reciben entonces tú como usuario cuando reportas tu teléfono lo que hayas perdido pues automáticamente la nube hace un como que descifra todos esos datos y dice ok este ID le pertenece a Iram Camarillo y te lo manda tu dispositivo y solamente tu dispositivo puede descifrar esos bitcoins y te va a decir en dónde está tu teléfono entonces supuestamente que desde que sale tu dispositivo hasta que te llega a no sé a tu laptop solamente tú lo puedes saber nadie más puede interferir en eso leí también algunos posts que estaban que estaban hablando acerca de cuáles son las intenciones de Google y de Apple pues de recolectar esta información si realmente es información privada o no y si lo que se buscó es implementar esa parte esa ideología de Apple y también ideología de Google para que para que las personas pues no tuvieran la necesidad de interactuar y no se preocuparan por estar verificando si tal vez alguien iba a saber que ellos tenían coronavirus como sucede en algunos países que pues algunas personas están siendo atacadas el funcionamiento de esta aplicación por lo que vi es de que se están dos personas juntas entonces sus dispositivos cuando tú instalas la aplicación pues automáticamente empiezan a recibir los bitcoins y empiezan a detectar quién está cerca de ti a lo mejor durante un periodo de 5 minutos de 2 minutos de 10 minutos o de 15 minutos ok esas personas se separan tus teléfonos están hablando en ese en Bluetooth Low Energy y tú ni siquiera te diste cuenta en algún momento bueno obviamente empiezan a intercambiar la información empiezan a intercambiar llaves obviamente para identificar quién es esa persona en el momento en el que esa persona le dice a la aplicación de Google o de Apple que ellos son positivos a coronavirus automáticamente la aplicación dice ok esta persona es positiva a coronavirus va a ir a la base de datos y automáticamente le va a disparar una señal a todas las personas que estuvieron cerca de ti que tu teléfono detectó y te va a decir una persona cerca de ti tiene dio positivo a coronavirus entonces por favor hazte un análisis entonces así es como funciona eso me gusta mucho si quieren leer acerca del Bluetooth Low Energy está muy padre cómo funciona entonces yo siento que es una muy muy buena idea porque no requiere interacción de las personas la única interacción que requiere es de que tú le digas que ok si eres positivo a coronavirus y ya pero imagínense la cantidad de personas que pueden que al día de hoy son portadores o a lo mejor incluso hasta somos portadores y que no sabemos porque somos asintomáticos pero pues ya una aplicación nos está automatizando la vida que es algo de lo que creo que estamos hablando aquí Sí yo lo que espero es que a la gente no le no lo consulte con morbo o con o con pánico eso es lo único que me me preocupa porque como hemos visto esto se ha prestado para para phishing y yo creo que esto va a seguir ¿no? el hecho de que te digan conoces si el vecino de al lado tiene coronavirus o no y te cambias y te mudas o sea todos los pensamientos que pueden surgir a partir de de una mala información de esto pueden ser desastrosos incluso a nivel económico también Sí claro pues es una buena ayuda ya nada más hay que ver o que cumplan realmente su promesa de que sea 100% privado y Google y Apple no utilicen esa información ¿no? Pues ojalá Es que la la mula no era arisca Se te está diciendo a ver si para el otro al otro podcast se te dijo Iram Exacto sí 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 me callaré la próxima yo creo que en unas dos semanas ya Ah bueno y Alina está compartiendo la liga que encontré por ahí es de nuestros amigos de Nordic Semiconductor aquí el comercial que no me están pagando por cierto pero es una a que patrocinen por favor pero encontré un kit de desarrollo para aquellos que son makers que les gusta meterse al Arduino es una práctica compatible con Arduino pero que permite hacer el sniffing es decir escuchar los beacons o los paquetes de Bluetooth ¿Cómo se escribe beacons? por favor para porque se escribe beacons o sea como B-I-C-O-N-S así beacons ah ok como ajá entonces a ver así este cacharrito te permite basarte o utilizar ajá exactamente te permite utilizar tu plataforma Arduino pero tiene la tiene ahora sí que el chip Bluetooth Low Energy para que puedas usarlo igual que un Zigbee para que puedas hacer una red es decir podrías hacer tus propios dispositivos chismosos que se hablen entre sí para chismear quién pasó cerca de cada uno de ellos o sea tú podrías sembrar estos dispositivos en un área en un en un supermercado o en una plaza comercial y saber por dónde entran y por dónde salen sin preguntarles nada y sin usar las cámaras parte de la implementación que hizo Google y Apple en esta herramienta es de que se generan muchas llaves tienes un identificador único tienes una ya tienes una o dos llaves que se generan o cambian cada cada hora me parece tienes otro identificador no cada 10 minutos tienes otros dos identificadores que cambian cada hora tienes otros identificadores que cargan que cambian cada 14 cada 14 horas creo aparte todavía creo que toman el EPUB de en qué momento se está generando ese beacon entonces son muchas variables que puede que hacer como una pues una replicar todas esas variables pues supuestamente debe de ser difícil ¿no? esa es parte de la seguridad que estas dos compañías implementaron por eso es de que le apuestan mucho a la privacidad pero vamos a ver yo no le creo a nadie ya ya dejé de creer dejé de creer en Santa Claus y en el libre mercado desde hace tiempo pero bueno vamos a ver si esta alianza entre entre el imperio y la rebelión no acaba en una fiesta orgía extraña bionisiaca donde el único producto sean los usuarios y sus datos bueno pero les gustaría que pasaremos a otra nota hablando de Uber y de lo que comentaba Salina de que iban a darle apoyo a sus socios asociados como ellos le llaman pues resulta que me acaba de llevar y si de llegar por correo la invitación y si tú eres un usuario de Uber seguramente ya te llegó en estas en estas fechas pues está a punto de llegar de llegarte a este correo llamado sobre una plataforma llamada Uber Flash y bueno pues como la movilidad de estación afectada pues los socios conductores de las plataformas hoy tuvieron una una marcha ¿no? estuvieron ahí en Ciudad de México pidiendo apoyos no me acuerdo en frente de qué de qué lugar pero creo que hicieron un plantón y pues están pidiendo que les ayuden porque pues no hay chamba hoy Uber lo que dice es que no hay bronca también vamos a sacar este nuevo servicio que se llama Uber Flash en donde en esta modalidad en lugar de que tú te subas al coche y te lleven de un lugar a otro lo que vas a hacer es que tú vas a mandarle un paquete o recibir paquetes a través del Uber ¿no? esto pues ya se venía haciendo sin ponerle un nombre ¿no? es decir Uber apenas lo está oficializando como como el envío pero ¿cuántas veces no lo habían hecho ustedes? ¿cuántas veces no habían agarrado un paquete y le habían echado un Uber? llévaselo a Don Chano ahí te va a recibir ya le mandé tu ya le compartí el viaje ¿no? entonces creo que esto ya lo habíamos estado usando como como un Uber normal el costo del servicio va a ser el del Uber X este solo van a poder acceder a algunos conductores de ciertos niveles y solamente va a estar disponible en ciertos horarios creo que es de 6 de la mañana 9 de la noche una cosa así revisen el correo que les que les llegó de 6 a 11 de la noche 6 de la mañana 11 de la noche y lo que está pasando es que pues van a confrontar a las otras aplicaciones ¿se nos ofreció León? sí ¿me fui? ya regresaste ok ¿hasta dónde desde dónde tengo que repetir? desde Uber Flash ah, no es cierto desde no desde lo último o sea desde ¿no? te perdiste 2 segundos nada más ah, sí ah, ok bueno ¿qué es lo que está pasando? también Bit surge con BitEnvíos y bueno, pues ahora con estas modalidades estas plataformas pues se enfrentan a otras cosas que ya existían como iBoy y como 99 Minutos que eran plataformas de delivery ya muy hechas de hecho hay otras por ahí que hacían entregas o reparto en bicicleta y esas plataformas también han sido afectadas porque ahora también hay grupos de chicos que se están ofreciendo para hacer el envío a través de sus bicis sin cobrar a cambio pidiendo únicamente una propina para ayudar a la gente de la tercera edad a recibir sus cosas entonces sin duda todo el mundo está siendo afectado y tal vez lo que se nos antojaría más que continuara funcionando serían estas empresas de entrega o de mensajería pero pues ni esas o sea todo el mundo tiene afectaciones en cuanto a lo que le está ocurriendo como les comento pues Uber solo oficializa lo que ya veníamos haciendo ya le puso un nombre ahora se llama Uber Flash le puso Bit en BIOS pero pues realmente es la misma gata pero revolcada ¿no? y de nueva cuenta la pregunta es hola el comentario es regresaremos a una normalidad o cuando regresemos el mundo no será lo mismo ¿eh? ¿ustedes qué opinan con este cambio de modalidades? pues es que yo tengo muchas amigas que ya están pidiendo por ejemplo a Superama en línea eso habla mucho de mis amigas y yo incluso también de de Corner Shop ¿no? Superama patrocínanos patrocínanos por favor cerveza importada Corner Shop patrocínanos por favor pero el tema es que es muy caro yo por ejemplo los pañales que compro mi hermana yo lo creo que ya lo habían mencionado acá son 100 pesos más caros que si yo voy allá entonces antes era un servicio como de lujo hoy en día está teniendo otro tipo de 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 dimensión pero el el precio que tienen más elevado es 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 loco en realidad entonces si de por sí supers como Superama Walmart ya tienen un cierto rango de ganancia y y todavía aumentan esta esta ganancia para obviamente la gasolina el señor que va y escoja y tal entonces es también ya un abuso entonces no sé o sea este tipo de cosas pueden significar pues cuando va de un punto a otro pero yo tal vez ya esta semana ya compré dos quesos y ya estaban echados a perder zanahorias que ya compras y son cosas que ya están muy maduras entonces no sé cuánto tiempo nos quede de 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 tener cosas frescas o de saber que también quien lo escoge tiene una cierta ventaja de quien pues va y nada más agarra cualquier cosa creo que este tipo de cosas como de tan bobas de cómo comprar en un super van a tener un plus y por ende también un costo extra para que las personas que no puedan salir pues pues paguen ese costo extra oye pero entonces tú crees que estamos dejando ir la oportunidad de oro para que la transición se realice del mundo físico al mundo digital ahora sí que con el afán de ganar unos cuantos pesitos ahorita están dejando ir la oportunidad de convertir a tus usuarios tradicionales en usuarios digitales pues no lo sé es que no no siento que todos vayan a poder hacer eso no sé si eso contesta tu pregunta pero hay por ejemplo me habla una tía y me dice pásame el teléfono del walmart para que me traigan aquí a la casa y yo no pues es que no hay un teléfono de walmart además los que hay son como para reclamación de que se te rompió la bolsa de la leche yo sé y nunca contestan entonces tienes que entrar a la plataforma claro y además sabes que me decía pídeme a uber eats y ahorita uber eats tiene pizzas tiene hamburguesas o sea pues como que no tiene comida sana por así decirlo no quiero decir vegana pet friendly kosher libre de parabenos ta 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 todo ese tipo de cosas pero pero o sea a mí me impacta mucho que vas al super y ves toda la la parte de maruchans y de enlatados vacía y el brócoli ahí viviendo ¿no? entonces ahí estamos viendo ese contraste entre por supuesto los negocios tienen que continuar y ofrecen lo que ellos venden pero pues personas grandes que normalmente están acostumbradas a levantar el teléfono y a pedir algunas cosas pues están teniendo una brecha muy distante y para poder conseguir cosas básicas y frescas o sea no está no estábamos listos para para el negocio electrónico todavía y esto vino a ponerlo en claro pero si tantita es la niña y luego le hacen cosquillas pues están vacunando los posibles usuarios nuevos que podrían adoptar estas plataformas digitales ¿no? sí 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 entonces el hecho por eso te digo van a dar una cosa a otra no hay problema pero el el ir a conseguir algo fresco y que y que comas medianamente bien creo que se está complicando un poquito eso sí señor Irán ¿cómo estás consiguiendo tu dotación de medias doran gray y todas esas cosas que sueles comprar físicamente? arriesgo mi vida yendo al walmart una porque me quedaron muy mal dos o tres veces super ama y walmart en el envío no tenían algunas cosas no me lo mandaban el reembolso no apestan para eso mala experiencia demasiado o sea fueron dos o tres veces entonces les di una oportunidad la segunda etcétera pero bueno dos puntos está ahorita me mandó un mensaje este Alex Mercado entonces me dice que de lo que estábamos hablando acerca de la automatización Alex Mercado es amigo tuyo sí no es un jazzista porque yo conozco un jazzista que se llama Alex Mercado jazzista no se llama Alex Market le decimos Alex Market ah entonces no no es ah bueno saludos él dice él dice que existe lo que es RPA y le dije ¿qué es eso? dice que es Robot Process Automation entonces dice que es la automatización de todos los procesos de negocio de la empresa y que está sonando muy fuerte el tema entonces ya le dije que pues estaba invitado y dice que sí que le digamos en qué fecha y él nos puede hablar acerca de todo eso de todo eso adelante sí y yo creo que nos está escuchando entonces pues ya quedamos con él ¿no? ¿cuándo? y yo busco al otro Alex Mercado al que ella asista también a los dos podemos tener a los dos y por otro lado Pino Robots oye ¿qué puede salir mal en ese podcast? dos Alex Mercado conocemos al nuestro entonces yo les presento al mío ajá y bueno en la parte de de Uber del envío de paquetes ya tenían ese servicio o sea lo empezaron a implementar pero yo escuché de unos amigos que trabajan en Uber que tenían muchos problemas porque los estaban utilizando para el envío de drogas aquí en la ciudad Ah eso eso era lo que iba a ir yo no quiero que piense pero claro es claro o sea pues ahí está y ya tienes todo puesto sí exacto o sea lo que ellos dicen a mí me mandan con un paquete yo ese paquete no lo reviso no veo qué es simplemente lo tomo lo llevo al destino dice pero ¿qué pasa si me detiene una patrulla y me preguntan yo puedo demostrar que es la aplicación que es el viaje pero pues de aquí a que se hacen las investigaciones si me detienen con cinco kilos tantos kilos entonces el proceso judicial pues al día de hoy yo creo que no incluye ah ok si está trabajando en una plataforma de envíos no es su culpa ¿no? entonces ahorita yo supongo que lo están haciendo pues por todo este tema de coronavirus no creo que continúe por este tema porque si tenían muchos problemas con sus conductores e incluso creo que hasta Uber Eats ¿no? estaban utilizando algunos para repartir droga y o sea hasta los siguientes me contó un señor que había habido algún problema con una maleta que había que había mandado como al aeropuerto y que como él lo agarraba la maleta la subía y la bajaba pues ahí estaban sus huellas y se podría como implicar en estas cosas pero sí claro ahí está la la ventana abierta para para esa situación y además si la disfrazas de papel de baño bueno ahí está como el combo breaker sí y aparte otro punto importante también es de que no sé si ustedes ya saben que la central de abastos no es parte de la central de abastos pero ya hay una plataforma que se llama Click Abastos entonces ellos te llevan así como que todas las cosas que venden en la central de abastos a domicilio también he escuchado algunas fallas como todo y comens pero pues este es el momento yo creo que a mí me ha tocado yo antes por ejemplo aquí donde yo vivo pues no habían muchas cosas como de ok este restaurante no llega este restaurante si llega etcétera etcétera pero sí vi un boom impresionante en que ahorita incluso los pequeños locales ya se subieron y ya están repartiendo incluso hace poco fui a Loxo y había un hay un local súper pequeño y los repartidores de Uber Eats y de Rappi llegaban así a madres entonces dices bueno pues están levantando la economía para ciertas partes claro y Leon hizo una entrevista muy buena que está disponible en nuestro canal de Spotify de e-commerce y de cómo no regarla así que por favor si ustedes ya tienen el agua al cuello y se tienen que montar el e-commerce háganlo bien y escuchen esa esa entrevista que está en YouTube en Spotify y todo lo que les estamos poniendo aquí pero pero sí es un hecho y también antes de la crisis sanitaria había un servicio que se llama iFonda que a mí me salió en Instagram y era como el servicio Godín para que te traigan tu comida tu caldito tu panecita tu postre tu gelatinita y tu tu mentita para que pudiera llegar a la oficina y lo pudieras tener entonces yo creo que pues se adelantó a los tiempos la verdad es que ahora es una manera de rescatar a los pequeños negocios o sea es una manera al menos básica de que coman decentemente y yo creo que comer manucha en una semana dos semanas estuvo chido pero pues ya así como que vamos aventarnos dos veces con pura marucha en sí está medio cañón saciaste tu necesidad de marucha ya ya no te hace falta probar ninguna variedad ya no puedo digerir más marucha bueno ya puedes empezar a hacer este recetas un poco más gourmet ya puedes pimpear tu marucha poniéndole unos cachitos de no sé de pescado ya haciendo recetas con brócoli para que por favor circule ahora sí a mí me da mucha risa que los españoles subían fotos del mercado que estaba todo vacío y el brócoli estaba intacto entonces ahora me queda claro que voy a sobrevivir la contingencia con puro brócoli sí y regresando al servicio de envíos y los riesgos de traficar droga digo no sé es una idea innovadora tal vez claro es una idea innovadora nosotros qué tal que qué tal que la legalizan ay sería un aliviano digo como para qué seguimos discutiendo cuál es la bronca si nos quieren dar una buena noticia es decir como que no tiene mucho sentido seguir con esa discusión es ilegal y por qué es ilegal no tengo idea pero bueno si incluíamos alcohol en esta plática esto sí iba a salir bueno ya vimos de qué va a vivir a Lina de brócoli y otras cosas y otras cosas verdes vegano crudivegano no estoy haciendo daño a nadie no estoy haciendo daño a nadie entonces sí esa es esa es la discusión que también se tendría que tener o sea por qué por qué estas plataformas tienen que sufrir tanto con respecto a ese marco legal o sea vamos a actualizar las cosas qué realmente importa en esta vida hay que preguntarnos ahorita que estamos confinados ya te vamos a hacer un podcast de filosofía ya León ya te estás ya por favor es que he estado mucho tiempo encerrado pues sí pues vamos con la con qué vamos con la última sí porque no no descansan los atacantes Alina los atacantes no descansan y si estás encerrado tienes dos salidas o filosofas o programas ransomware ¿no? pues sí ¿qué ocurre? ¿qué sacas al mercado señor ¿cuál es nuestro nuevo ransomware de la semana? tenía tres noticias que fue difícil escoger elegir la 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 que la segunda que me tocaba la primera que quedó fuera es acerca de unos atacantes que ahorita están desarrollando que están atacando las infraestructuras de las compañías y están implantando herramientas que se llaman RAT Remote Access Tool Administration que lo que Remote Access Tool que lo que haces es lo instalas y puedes tener acceso remoto a la infraestructura ¿no? y bueno es algo que está impactando a las compañías porque al día de hoy pues es muy fácil entrar a una de ellas y se van a dar cuenta cuando todo mundo regrese a sus actividades normales otro fue el ataque al aeropuerto de San Francisco a la página del aeropuerto de San Francisco de los Estados Unidos y elegí esta última porque ya habíamos hablado acerca del ataque de Pemex ¿no? y hay muchas empresas hay muchas compañías hay muchas personas que pues no entienden o no saben cómo funcionó o no saben cómo fue ese ataque yo creo que incluso Pemex no tiene la idea de qué es lo que les pasó y ellos creen que es una extorsión pues totalmente dirigida que tal vez sí fue dirigida pero no simplemente a ellos sino como a ellos les puede pasar le pudo pasar a otras compañías ¿qué es lo que pasó ahora? los atacantes del ransomware llamado Ragnar Locker han cifrado los sistemas del gigante energético multinacional portugués llamado Energías de Portugal y están pidiendo un rescate de 1580 bitcoins 1580 bitcoins se pueden traducir en 10.9 millones de dólares o 9.9 millones de euros bueno las energías de Portugal el grupo de energías de Portugal es uno de los mayores operadores europeos en el sector energético gas y electricidad y el cuarto mayor producción de energía eólica a nivel mundial y lo comparo con lo que sucedió en Pemex porque les está pasando exactamente lo mismo la compañía está presente en 19 países y en 4 continentes tiene más de 11.500 empleados y entrega energía a más de 11 millones de clientes los atacantes afirman haber robado más de 10 terabytes de documentos y ahora amenazan a Energías de Portugal con filtrar todos los datos robados a menos de que se pague el rescate si se acuerdan los que las personas o bueno los atacantes de Pemex de Pemex ellos filtraron aproximadamente 6 gigabytes de información y aquí estamos hablando que a Energías de Portugal le pudieron extraer 10 terabytes de información y a lo que voy es que 6 gigabytes es muy poca información y que podemos imaginarnos qué información tienen los atacantes de Pemex y que está por venir y que no crea si nos está escuchando alguien de Pemex pues que no crean que esos 6 gigabytes es todo lo que se llevaron se pudieron haber llegado 10 terabytes y aquí está el mejor ejemplo le está pasando a Energías de Portugal bueno dentro de esos 10 terabytes de documentos y bueno amenazan con filtrar todos los datos robados a menos de que se pague el rescate qué es lo que hay dentro de la información que están mostrando ahora en el sitio de Leaks ya también muchos desarrolladores de ransomware levantan una página en donde es como una página en donde colocan los documentos que se robaron una pequeña descripción y el nombre de la empresa como para mostrarle al público que realmente se robaron esa información bueno pues parte de los datos que ellos están exponiendo en la página de Ragnar Locker Leaks es una base de datos del administrador de contraseñas Kipas que es un nombre de la base de datos o del archivo es entpradmin2.kdb con los nombres de los inicios de sesión las contraseñas cuentas urls notas de los empleados para las personas que utilizan gestores de contraseña pues ya se imaginarán qué tanta información tienen estos atacantes ¿no? de estos administradores o de en este archivo que le robaron Sonam Energías de Portugal también según la nota de rescate los atacantes pudieron robar información confidencial sobre facturación contratos transacciones clientes y socios en la página de Leaks de Ragnar Locker hay un post que dice debajo hay un par de archivos y capturas de pantalla de su red solo como prueba de la intrusión en este momento esta publicación es temporal pero podría convertirse en una página permanente y también publicaremos la información en a grandes y famosas revistas y blogs también notificaremos a todos sus clientes socios y competidores de la información robada depende de ustedes que esto se haga confidencial o público también los atacantes agregan el tiempo no espera es tal cual como le dijeron a Pemex y Pemex se tomó todo el tiempo que quiso y creía que no le iba a pasar nada y bueno se le advierte a la EDP a la energía de Portugal que no intente descifrar los archivos utilizando otro software además de herramientas de cifrado y solo únicamente que deben de utilizar la herramienta de cifrado proporcionada por estos atacantes ya que corren el riesgo de pues poner en peligro la información dañarla o perderla completamente y fin changos está súper rudo hicimos unos números ahorita en lo que estabas platicando y estos bitcoins los 10.9 millones de dólares ya traducidos a pesos andan cerca de los 218 millones de pesos y esto fue más o menos el presupuesto para toda la ciudad de México en el 2018 no le están pidiendo tres pesos a estos canijos es un es una lana y no sé si la van a pagar para no acabar ahora sí que súper expuestos pues sí si recuerdas por ejemplo los atacantes de el ransomware gran crap cuando ellos dijeron nos retiramos de este negocio porque ya nos dimos cuenta de que se pueden generar grandes cantidades de dinero atacando a compañías y secuestrando información ellos dijeron llegamos a ser tanta tanta tanto dinero en dos o tres años que cada uno de nosotros después de haberle pagado a todas las personas que nos ayudaron nos estamos llevando aproximadamente dos billones de dólares cada uno entonces es demasiado dinero lo que se puede generar esto yo creo que si este ransomware y así como siguen creándose otros ransomware aparte agregándole el tema de la extorsión pues puede generar unas cuentas millonarias sí si te fijas lo que como comenzaron los ransomware era la inaccesibilidad a los datos ajá o sea el ransomware lo que te hacía era que tú no pudieras tocar tu información pero ahí estaba o sea tú la tenías entonces era pseudo secuestro en realidad estaba en tu equipo pero estaba encriptada lo que la hacía inaccesible pero esta variante ya se convirtió en un ransomware completamente eso sí es un secuestro o sea no solamente la encripto también me la llevo y entonces te pido el rescate para no soltarla para no divulgarla creo que la última colita del ransomware que se empezó a dar que fue el año pasado mediados del año pasado fue cuando esta variante ya no específicamente Ragnar Locker sino que realmente te extorsionaran posterior a la inscripción de datos ya hizo que completó ahora sí la idea del ransomware en realidad era muy fácil de pegarlo porque en un crimen de un secuestro físico pues tú sustraes a alguien de un lugar y lo mantienes cautivo es una cosa ya ahora muy parecida realmente sí claro si nos vamos atrás yo creo que uno de los primeros secuestros era cuando no tenías no te permitían tener acceso a tu computadora no te cifraban la información sino recuerdan a quien le haya pasado el virus del policía o lo conocían así que no podías utilizar tu computadora y decía que la DEA o el FBI te había detectado que estabas visitando sitios porno ahí es donde empezó todo eso después se saltaron a la parte del secuestro de la información y justamente en uno de los podcast hablábamos que esta parte de la extorsión la empezó un grupo de desarrolladores de ransomware entre octubre y noviembre del año pasado entonces estamos hablando que puede ser noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril lleva seis meses y ahorita son no son muchos los los grupos que están pasando a esta parte de la extorsión pero pues al día de hoy ya son más yo creo que ya son aproximadamente unos diez y hay compañías pues que siguen incluso tenemos un caso que no sabemos absolutamente nada de él que es de la Secretaría de Economía entonces qué tal si a ellos también les tocó algo así claro y teniendo en cuenta la situación digamos de el petróleo a nivel mundial los precios y la situación en México con con Romero de Champs es decir no son temas que estén libres de corrupción y creo que el hecho de que estos hackers pudieran liberar esa esa información a periodistas y ponerlas en un contexto como el que estamos viviendo podría poner todavía más en jaque el precio del petróleo o la situación de cómo se están haciendo estas negociaciones también en las que esta semana pues México pues hizo algunas negociaciones por así decirlo para poder mantenerla para poder reducir la producción de petróleo entonces en el contexto en el que esto se está dando es muy muy complejo y pues ya ¿qué les parece si hacemos otra otra pequeña pausa y regresamos con otras notas pequeñas unas notas breves que trae Salina que también están bien interesantes pues ya les vamos a llamar las bateadas y así incluimos las que irán lo del lo del aeropuerto también y todo esto pues ya lo cerramos así ¿no? las bateadas las breves y antes las llevábamos las rapiditas ah bueno ahora regresamos pues muy bien Alina ¿quieres que ya empecemos con estas breves? sí claro que sí pues o quieres empezar tú Irán también me pareció bastante ¿quieres algún pequeño comentario de las notas del hackeo al aeropuerto de San Francisco? denme dos minutos ah bueno entonces yo empiezo en lo que en lo que nada más será muy malo que cuando yo escuche Cody me acuerde de la mascota de Barcelona ya ya estoy joven eso ya revela tu edad demasiado eso ya revela que eres sector de riesgo alza para el coronavirus Dios mío cuídate por favor te hacemos el súper entonces creo que no escuchó otra vez ya me fui no estás ahí no lo traigo a ver muévete sí ahí estás ahí estás ya regresé acabo de regresar muy bien gracias a mi patrocinador oficial infinito ya necesitamos que te patrocinen los de los ventiladores que echan hielo la cerveza hay muchas oportunidades de negocio jóvenes por favor muchas gracias muchas gracias bueno pues ahora Cody quiere habilitar algunos su sistema para que ustedes puedan hacer donaciones para compra de material de salud que se requiere ahorita por la contingencia sanitaria del COVID-19 este sistema de pago con código SCUAR se lanzó el año pasado y esto busca que sea mucho más fácil poder hacer las donaciones y eventualmente pues llevarlo a otros sectores hasta ahí es esa noticia la segunda TikTok hay hackers que intercambian videos en esta red social por información falsa sobre el coronavirus los canales que han sido afectados principalmente en esta red social han sido la página que tiene la la institución perdón ¿cómo se llama? la Cruz Roja y el World Health Organization que están subiendo información fidedigna y esto está siendo montado con con diferentes información falsa tenemos que recordar que estos sitios son los que más la gente está consultando para evitar noticias falsas y el hecho de atacarlos pues genera un caos mucho más grande esto fue hecho por un grupo de hackers llamado MISC y lo único que querían demostrar es que esto es muy fácil debido a que TikTok usa HTTP en vez de HTTPS y de esta manera extraen el contenido de las redes de entrega de la compañía entonces es por eso que simplemente lo pudieron hacer y lo demostraron un ataque de man in the middle ¿no? Exacto y por último 500 mil cuentas de Zoom se venden en la dark web según un reporte de expertos de la compañía de seguridad Sybil y se pudieron comprar 530 mil cuentas a un precio de 0.002 dólares cada una así que pues es recomendable no sé si ustedes qué opinen que se cambien contraseñas ahorita que no sé puedan generar tal vez algunas nuevas cuentas porque el material hackeado incluye dirección de correo electrónico del usuario la contraseña el URL de la reunión personal y la clave del anfitrión y un pin de 6 dígitos vinculado a la cuenta del propietario así que pues bueno a pesar de que ahora Zoom está cambiando incluso los menús y tratando de poner más restricciones ahora viene esto y pues bueno entonces ¿qué vamos a hacer? Sí incluso estaba escuchando bueno estaba leyendo que hay algunas cuentas que incluso están dan las están regalando de las cuentas hackeadas y otras cuentas las están vendiendo Dios mío y a ver entonces tus bateadas Iram Ah ok pues los sitios del aeropuerto de San Francisco sufrieron un ataque y este ataque lo que buscaba era recolectar o extraer información de los visitantes una investigación realizada por el equipo de ESET y otras compañías de seguridad dicen que estos sitios del aeropuerto de San Francisco por las técnicas utilizadas pues pueden detectar que fue fue realizado por un grupo de APT Advanced Persistent Technique se me olvidó que es el APT perdón este grupo es conocido por un Dragonfly como Dragonfly o Energetic Beer entonces si ustedes buscan el nombre de este APT pues pueden identificar exactamente de donde se puede ser chino Energetic Beer que hacía los que les ponen Beer son rusos o los ligan con equipos hackers rusos y bueno que es lo que hacía era recolectar credenciales de Windows que intentaba explotar una vulnerabilidad en el protocolo SMB y en uno de los archivos cuando los visitantes entraban a las páginas esto no está ligado a uno a uno de los ataques conocidos que se llama Megacart que lo que hacen es ingresar a las páginas inyectar cierto código y de ahí empezar a robar tarjetas de crédito o cualquier otra información sino este es un ataque totalmente distinto y bueno no buscaban comprometer la información de los visitantes sino simplemente tener acceso a las computadoras de los visitantes ok y pues sin más tienes algo más tú León tú quieres incluir alguna bateada no 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 estoy intentando cambiar mi contraseña de Zoom ahora mismo pero no lo logro entonces ya es demasiado tarde si ustedes tienen cuenta de Zoom cambien ahora su contraseña hagan una nueva ya ya cierren eso ya cierren eso usen Jitsi exactamente no pues también una más nosotros usábamos Jitsi y Jitsi ya está implementando el cifrado punto a punto entonces igual y la próxima semana hablamos de eso para que lo utilicen con más seguridad y ojalá que algunas personas sepan que esto también puede grabar las videollamadas ligándolo a Dropbox ¿verdad León? exactamente si tú pones tu cuenta de Dropbox pues nos hemos quedado sin notas por el momento pero ¿quién salvará al mundo? entonces hay que regresar a nuestros trabajos pues nos vemos la semana que viene pues yo les agradezco a ustedes dos que sean cómplices de esta emisión número cuarenta y dos ya a pesar de todo y de todos y este y que traigamos más noticias la próxima vez para la que los que están interesados en tecnología y seguridad de la información pues puedan estar al día donde quiera que estén encerrados o donde quiera que andan de vagos contagiando gente pues puedan estar enterados y pues les recordamos que nos pueden seguir en todos lados ahí están nuestras redes ya está Alina compartiendo nuestras redes sociales si quieren recordar cuáles son las redes de cada quien por favor claro arroba Alina Poulain y arroba Iram y arroba Fullbus F-U-L-U-V-O-U-S estamos en Google Podcast en Apple Podcast en iVox y en Spotify y en YouTube para que nos puedan seguir y no se pierdan para nada el contenido que estamos generando y pues estamos abiertos a sus preguntas en el correo loscreadoresdigitales arroba gmail.com Muchas gracias Muy bien pues gracias a ustedes y no me queda nada más que decir que hasta la próxima creadores Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!